¡Hola videojugadores! Bienvenidos a JXR Ultra Store. En el video del día de hoy venimos a enseñarles cómo hacerle un cambio de disco duro a una Xbox One modelo S. Lo primero que tenemos que hacer es quitarle el sello de garantía del cual se encuentra en la parte trasera. Nosotros nos apoyamos con una pistola de calor y con esta herramienta para quitarlo con cuidado. En caso de que tú no lo poseas no hay ningún problema, puedes quitárselo pero este se romperá. Lo siguiente que tenemos que hacer es apoyarnos con esta herramienta plástica la cual va a irle haciendo cierta presión a la consola como se pueden dar cuenta en el video y poder abrirla completamente. Habiéndole quitado la tapa inferior vamos a quitarle los tornillos que se enseñan a continuación con un destornillador punta de Tor. Habiendo quitado los tornillos vamos a quitar la carcasa superior la cual sale haciéndole un poco de presión y jalándola hacia el frente. Tenemos que remover el panel de inicio el cual solamente sale quitándole estos cuatro tornillos. Si tu consola es un modelo edición especial tienes que desconectar la bocina que se encuentra en la parte de ahí abajo. En caso de que sea una Xbox One normal este paso no lo tienes que hacer. Quitaremos el módulo de la tarjeta Wi-Fi quitándole estos tres tornillos y luego vamos a removérselo con mucho cuidado. Habiendo quitado ese módulo vamos a quitar los tornillos que estoy señalizando en estos instantes con el mismo destornillador punta de Tor. Habiéndolos quitado podremos remover la carcasa superior y descubriremos el disco duro el cual sale haciéndole un poco de presión hacia arriba. Quitaremos estos cuatro tornillos los cuales van a quitar el protector del disco duro y luego para hacer el cambio necesitamos también quitar este protector de la parte de aquí abajo. Desconectaremos el conector SATA y vamos a descubrir el disco duro. También desconectemos el cable del disco duro para más tarde poderlo conectar con mayor facilidad. Ya habiendo desmontado la consola vamos entonces a verificar el estado del disco duro. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacer uso de un conector de este estilo. En este caso esto es un conector de un disco duro extraíble que es como este. Si en caso tal de que ustedes no tengan uno de estos tienen que conseguir o ya sea el adaptador de disco duro interno a USB o un disco duro externo para verificarlo. Ahora conectémoslo. Ya habiendo conectado nuestro disco duro vamos a abrir este programa que se llama Crystal Disk Info. En caso tal de que ustedes no lo tengan ahí en el link de la descripción van a poder encontrar el link para poder descargarlo. En este caso tengo dos discos duros en mi computador. Este de una tera y este de estado sólido. Pero de momento no me ha reconocido el que conecté por medio de USB. Entonces haremos lo siguiente. Iremos a este equipo, daremos clic derecho, daremos en administrar y apenas abra esta ventana nos iremos a administración de discos. Aquí tiene que aparecer sí o sí el disco duro. Si el disco duro no aparece en este punto vamos a conectarlo nuevamente. Desconectaremos y conectaremos. Vamos a pasar entonces a mirar si en efecto no lo está reconociendo. Entonces esto quiere decir que el disco duro como tal tiene un fallo. Si en el Crystal Disk Info no te aparece bueno, sino aparece en riesgo o malo. Significa que el disco duro está dañado y tiene que sí o sí cambiarse. Así que haremos ahora el siguiente paso. Bueno, el disco duro que vamos a hacerle ahora al cambio es de 2 teras. Pueden ver que me cambié la camiseta y precisamente por eso. Porque me tocó encargar el disco duro, el cual es este. Y les voy a dejar una fotografía que les va a aparecer aquí. Y este disco duro se me demoró un tiempo en llegar. Así que vamos ahora a comenzar a hacer la instalación de este disco duro de 2 teras. Lo primero que debemos hacer es conectar nuevamente el disco duro a nuestra computadora. Habiendo conectado el disco duro vamos a hacer el mismo proceso que hicimos hace unos instantes. Vamos a dar en este equipo, administrar, administrador de discos. Y en la parte de aquí podemos darnos cuenta que aparece el disco duro de 2 teras. Vamos a darle clic en nuevo volumen simple. Le daremos en siguiente. Aquí nuevamente le daremos en siguiente. Le asignaremos una letra. Yo la dejo así predeterminada. Le daremos en siguiente. Y el tipo de formato va a ser NTFS. Le daremos en siguiente. Finalizar. Y ahora nos va a abrir el disco duro. Perdón, esto normalmente también puede llegar a ocurrir. Vamos a darle aquí nuevamente en formatear. NTFS. Vamos a darle nuevamente en iniciar. Esperamos un momento a que esto concluya. Le daremos en aceptar. Ahora sí podemos cerrar esto. Y como se pueden dar cuenta el disco duro aparece sin ningún problema. Vamos a abrir el disc info. El cristal disc info. Y verificaremos el estado actual del disco duro. Como se pueden dar cuentas este es el Toshiba de 2 teras. En esta parte de aquí aparece el número de veces encendido. Y la cantidad de horas también que ha estado encendido el disco duro. Si se encuentra en estado bueno y si se encuentra encendido solo una vez y con cero horas. Significa que el disco duro es nuevo. Y podemos proceder ahora a descargar el siguiente archivo. Ya habiendo realizada la instalación de la consola y del disco duro. Vamos a irnos a esta página. La cual van a encontrar en el link de la descripción. Vamos a ir a donde dice todas las consolas. Excepto Xbox One original. Vamos a irnos primero al paso 1. Y en esta parte de aquí vamos a descargar el formato de actualización. Como se pueden dar cuenta es un archivo que pesa 5.5 GB. Se nos va a demorar un poquito si tienes un internet más o menos. Así que vamos a seguir haciendo los otros pasos mientras este descarga. Utilizaremos una USB. En este caso pues obviamente que quepa el archivo de instalación. Si no tienes una puedes igual hacer uso de algún disco duro extraíble. Conectaremos la USB. Y cuando esta esté conectada vamos a darle en este equipo. Clic derecho. Formatear. Y la formatearemos en NTFS. Daremos en Iniciar. Aceptar. Recordemos que cuando hacemos este proceso de formateo se nos elimina toda la información de nuestra memoria USB. Así que si tenemos información mejor hacerle un previo respaldo. Esperaremos a que descargue el archivo y ya volvemos. Ya habiendo descargado el archivo vamos a extraerlo. Daremos clic derecho y extraer aquí. Esperaremos a que este proceso se cumpla. En caso tal de que tú no poseas el programa para poder extraerlo se llama WinRat. Creo que todo el mundo debería tener ya este programa la verdad para extraer cualquier cosa. Con este programa vamos a solamente extraer este archivo. Y apenas esto finalice vamos a pasar esta carpeta que estoy clickeándoles en esta parte de aquí a la raíz de nuestra memoria USB. Esperaremos a que este proceso se cumpla y mientras tanto vamos a hacer lo siguiente. Para poder armar nuevamente nuestra consola vamos a comenzar entonces. Primero tenemos que instalarle el módulo de la tarjeta Wi-Fi instalándole los tres tornillos. Luego el botón de inicio instalándole también sus respectivos tornillos y conectando en caso tal el parlante de la edición especial. Vamos a instalar nuestro nuevo disco duro en el soporte. Primero conectaremos el disco duro. Luego pondremos los tornillos correspondientes del soporte. Y paso siguiente vamos a poner el protector del disco duro también con sus respectivos tornillos. Conectaremos los conectores del disco duro a la placa base y pondremos de manera correcta nuestro disco duro. Pondremos la carcasa superior de nuestra consola y paso siguiente vamos a atornillarla con los tornillos grises. Luego pondremos la carcasa superior la cual solamente tenemos que acomodarla de manera correcta y luego hacerle un poco de presión como se enseña en el video. Pondremos los tornillos de color verde los más largos nuevamente para ajustar nuestra parte superior. Instalaremos la tapa inferior haciéndole tan solo un poco de presión y listo. Vamos entonces a instalar el sistema de nuestra Xbox One. Ahora haremos lo siguiente pulsaremos el botón de extracción de la bandeja, el botón de emparejamiento y luego pulsaremos el botón de encendido. Dejaremos esto por 10 a 15 segundos y escucharemos un doble pitido de inicio. Luego de esto podremos soltarlos y pasaremos a la pantalla. Nos aparecerá el siguiente mensaje que está actualizando y tenemos que esperar. En estos instantes se encuentra en un 26%. El sistema de actualización se está descargando de la consola. Les enseñé previamente a hacer el proceso de la instalación por medio de la USB en caso tal de que no posean primero internet o que su conexión no sea lo suficientemente estable para poder descargar de manera correcta la actualización. Así evitaremos de que nuestro nuevo disco duro se pueda llegar a dañar y tener que volver a adquirir un nuevo disco duro para la consola. Esperaremos a que todo este proceso finalice y ya nos vemos. Bueno ya acabó la instalación. Esto que me está apareciendo acá es porque me está tomando el disco duro externo que le instalé de 500 gigas. Esto yo lo voy a dar en cancelar. Vamos a darle aquí en cancelar y aquí me aparece que necesito realizar la conexión a internet. Vamos a chequear la conexión nuevamente por internet. En este caso requerimos hacer la conexión por medio de cable ethernet. Importante, importantísimo hacer la conexión por medio de cable ethernet para cualquier cosa que requiera como tal nuestra consola. Vamos a darle inicio nuevamente aquí. Esto si ya es de parte de todos ustedes. Tienen que darle a toda la información como tal de la consola. Iniciar sesión con su cuenta de Microsoft. Si necesitan realizar alguna descarga, descargarlo de una vez. Pero importante, estos primeros pasos que estamos haciendo no lo vayan a hacer por ningún motivo por medio de wifi. Si lo hacen por medio de wifi puede que presente algún daño el disco duro y no queremos eso. Así que voy a poner todos los datos de la cuenta y ya volvemos. Ya habiendo colocado los datos, aquí le daremos en siguiente. Tranquilos, no significa que el sistema operativo que descargamos vaya a salir solamente en inglés. No, no se preocupen. Esto es solamente porque se está instalando desde cero. Ahorita, en unos instantes, pasa a estar en español. Vamos a darle aquí todo esto en siguiente. En esta parte, si ustedes ya tienen un perfil cargado previamente en la consola, le van a dar en apply settings. En caso tal de que no quieran hacer esto ya o alguna cosa, no sé, por algún motivo, le van a dar en no thanks o en skip this. Le vamos a dar link control porque pues obviamente ese es el control de la consola. Y listo. Ya como tal, esta es la consola de Xbox One. Vámonos a settings para cambiar el idioma y mirar que efectivamente el disco duro sea el original. Vamos a irnos entonces a system, language and localization. Aquí le daremos obviamente español. En la región, vamos a colocarle español de Colombia, ubicación. Nuevamente Colombia. O bueno, en estos casos ya lo que ustedes deseen colocarle. Esto sí es información completamente de ustedes. Idioma hablado. Español México. Y vamos a reiniciar ahora. Esperamos esto y ya va a aparecer nuestra Xbox en español. Ya como se pueden dar cuenta, la región aparece completamente en español. Y ahora vamos a verificar el espacio del disco duro. Nuevamente nos iremos a ajustes. En este caso nos iremos a sistema. Y almacenamiento. Y aquí como se pueden dar cuenta, 1,6 teras de espacio. Son 2 teras. Sí, son 2 teras. Pero ¿por qué tienen entonces 400 gigas menos? Recordemos que hicimos una instalación de un sistema operativo que pesa 5 gigas nomás en una USB. Eso además tenemos que sumarle actualizaciones y todo lo que requiere como tal el sistema. No ocupa 400 gigas. Eso ocupa más o menos unas 200 gigas. El otro espacio restante lo requiere el espacio del disco duro para poder hacer su debido funcionamiento con la Xbox. Ese sería el proceso que necesitamos para poder reinstalar nuestro sistema operativo y cambiarle el disco duro a una Xbox One. Muchísimas gracias a todos y cada una de las personas que llegaron hasta este punto del video. Si deseas hacer algún tipo de mantenimiento o reparación y no te sientes capacitado en realizarlo tú mismo, recuerda que nosotros aquí en JXR Ultra Store tenemos ese servicio. Podrás encontrar la información ahí abajo en el link de la descripción. También realizamos una limpieza y un mantenimiento completo a esta misma consola Xbox One. Podrán encontrar el video aquí arriba o también en la descripción. Muchísimas gracias a todos y cada una de las personas que estuvieron en el video del día de hoy. Y nos estaremos viendo en una próxima ocasión. Hasta luego, videojugadores. Gracias.